Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores. Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Alejandro Liaño, el Chief Financial Officer de Exitus Capital. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Buenos días, Salvador. Muchas gracias por la invitación y felicidades por este espacio. Muchas gracias a ti. Entremos directamente al tema. Esta semana hubo anuncio de inflación el pasado martes. ¿Qué significa este anuncio, Alejandro? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Cuál crees que sea el impacto que pudiera generar? Mira, esta semana, como dices, ha estado cargada de cifras económicas relevantes, de las cuales sobresalen tres datos. La inflación, el recorte de 25 puntos en la base de tasa de referencia por parte de Banco de México y los resultados de algunas emisoras que empiezan ya a reportar el cuarto trimestre del 2020. Contestando tu pregunta, el martes por la mañana el Inegi publicó la inflación de 3.54 para enero en términos anuales. Si bien nos seguimos manteniendo dentro del rango objetivo del Banco de México, 3% más menos 1, es importante entender que este dato de inflación sí estuvo por arriba del 3.46 esperado por el mercado y de la inflación de diciembre y enero del año pasado. Es muy importante ya que recordemos que se espera durante marzo y abril un repunte estadístico de la inflación por los bajos precios durante los primeros meses de pandemia. Y que bueno, esto podría atar de manos a Banxico para futuros recortes en tasas. Aquí es donde empezamos a analizar y comparar las estrategias de los distintos países. En México es claro que lo que haga Banco de México va a ir en línea con su objetivo principal de mantener el poder adquisitivo de la moneda. A diferencia, por ejemplo, de lo que estamos viendo en la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha mostrado una marcada preferencia por buscar el máximo empleo, dejando de lado el control de precios. Regresemos al reporte del Inegi. ¿En dónde podemos sentir estos cambios en nuestra cartera? Bueno, pues las mayores alzas se registran en el gas LP, con un incremento del 9%, las gasolinas que incrementaron entre 6 y 5.35%, aun y cuando esta misma semana el gobierno anunció que no iban a existir aumentos en la gasolina. Y finalmente la papa y otros tubérculos que incrementaron 18%. ¿Y qué fue lo que más bajó que también es importante? Resaltan la reducción en el precio de la cebolla y en las tarifas del transporte aéreo, con disminuciones en los rubros del 18 y 21.5% respectivamente. Me parece que hay que estar muy pendientes al anuncio de inflación del próximo 9 de marzo para entender cómo evolucionan los precios durante febrero, Salvador. Decías tú, además, ya comenzando con el anuncio más reciente del tema de la decisión de Política Monetaria de Banxico sobre la reducción de tasas. ¿Por qué consideras que esto es importante? ¿Qué es lo que pudiéramos esperar además en lo que resta del año? Me parece que este es el tema de la semana y más porque después del dato de inflación que justo acabamos de comentar, algunos analistas empezaron a tener dudas respecto a lo que iba a hacer el Banco de México, que finalmente, bueno, ayer publicó su decisión unánime de disminuir la tasa de referencia a otros 25 puntos base para cerrar niveles de 4%. Esta reducción es relevante porque se retoma la relajación monetaria que Banxico frenó en votaciones divididas, es importante decirlo también, durante noviembre y diciembre. Siendo más preciso, Salvador, de agosto 2019 a octubre 2020, Banxico disminuyó la tasa de fondeo 11 veces consecutivas, pasando de 8.25 a 4.25 en donde estaba ayer previo al anuncio. Ahora, ¿por qué es tan importante el empujoncito que el Banco Central puede darle a la economía con estas bajas de tasas? Número uno, porque la información económica más reciente no ha sido favorable. La recuperación de la economía mexicana se desaceleró en el cuarto trimestre y esto nos hizo terminar el año con una contracción anual del 8.5. Recordemos muy rápido cómo evolucionó la economía el año pasado. Durante el segundo trimestre del 2020, la economía cayó 17%, rebotó de manera importante en el tercer trimestre un 12.1% y creció solo 3.1 durante el cuarto Q, en donde claramente nos volvió a afectar el confinamiento de diciembre. Esta semana también se publicaron las cifras de ventas comparables interanuales del ANTAD para enero, que cayeron 8.2. Entonces, como te decía, número uno, los datos económicos más recientes no han sido favorables. Y bueno, número dos, porque a diferencia de otros países, el gobierno de México se ha mantenido firme en su apuesta por la austeridad. El programa de préstamos por 25 mil pesos a cerca de 200 mil empresas del año pasado claramente no tuvo la profundidad que vimos en otros países. De hecho, Salvador, de la muestra del Fondo Monetario Internacional, México se encuentra entre los dos países con menos apoyos como porcentaje de su Producto Interno Bruto solo después de Uganda. Ambos países destinaron menos del 1% del PIB, mientras países como Colombia y Argentina, por ejemplo, estuvieron cercanos al 5% de su PIB. Y países como Chile, Estados Unidos, Perú y Brasil, claramente es importantísimo para efectos de comparación con México, se mantuvieron en rangos de entre el 10 y 15%. Habiendo dicho esto, lo que queremos con esta reducción en tasas y entendiendo que con esta votación unánime se espera al menos una reducción adicional de 25 puntos base, es que las empresas puedan así de fácil acceder a dinero más barato, que para momentos como el que estamos viviendo es un tanque de oxígeno puro que se les da y que además les brinda capital de trabajo, les permite hacer inversiones o renovar su maquinaria de equipo, les permite comprar las materias primas que necesitan para incrementar sus ventas o a ver, simplemente les permite ganar tiempo en lo que la economía y sus negocios estabilizan. Creo que es muy importante lo que mencionas. De repente perdemos el foco entre reducciones de tasas y no vemos a lo mejor más allá el efecto que pudiera generarse para que este nivel de tasas sea un acelerador en la recuperación económica, ¿no? Así es. Mira, la verdad es que el hecho de que las tasas disminuyan no impacta automáticamente la situación económica o la recuperación económica, ¿no? Me gustaría citar lo que dijo Jerome Powell desde la Fed esta semana, cuando declaró que dada la magnitud de la pandemia y la pérdida de empleos, se necesita más que una simple política monetaria, que es de lo que estamos hablando. Textualmente mencionó que se necesita un compromiso amplio de toda la sociedad con contribuciones del gobierno y del sector privado. Y déjame decirte que yo coincido firmemente con esto. Niveles bajos de tasas sí ayudan, pero no es suficiente para salir de este bache. Ahora, desde nuestra trinchera en éxitos, te puedo decir que el crédito en México ha venido avanzando a pasos agigantados y cada vez más empresas y más familias se ven beneficiadas por el crédito. Para darte un ejemplo, en los noventas la penetración crediticia de México era menor al 5% del PIB. Durante la crisis del 2009, la penetración del crédito ya había incrementado al 13% y hoy se encuentra en niveles cercanos al 30. Entonces, esto nos habla del fuerte impulso que ha tomado el sector financiero durante los últimos años. Ahora, con estas mejoras seguimos siendo de las economías más rezagadas en términos de penetración del crédito en toda América Latina, en donde encontramos países como, y de nuevo me voy a atrever a hacer comparaciones, como Chile, con una penetración crediticia del 84%, ¿no? Y Brasil y Colombia, ambos con un indicador cercano al 50%. Y aquí es donde el sector financiero, como parte de la iniciativa privada, toma un papel fundamental. Sin el apoyo de las instituciones bancarias y no bancarias, las reducciones en tasas que estamos viendo no terminan beneficiando a la gente, no sirven para impulsar la economía. Con la falta de liquidez que existe en la calle, es responsabilidad de todos los participantes del sector financiero mexicano dar ese oxígeno que tanto necesitan las pymes de nuestras ciudades y colonias. Ahora sí que, como se dice en el alpinismo, hoy las pymes necesitan nada más ni nada menos que una línea de vida, ¿no? Y fíjate que es interesante, las pymes hoy representan el 52% de todo el PIB nacional, dan el 72% del empleo al país y aún así históricamente han estado desatendidas por el sector financiero. Esto se puede ver en la encuesta nacional sobre productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, que arrojó que el 92%, sí, 9 de cada 10 empresas, no tiene acceso a productos financieros y de crédito. Hace unos minutos comenté que para que la política monetaria realmente inyecte dinamismo a la economía, se requiere del crédito. Y 2020, créeme que fue un año duro para el sector financiero, entre los apoyos, las reestructuras, la incertidumbre, etcétera, los bancos no se enfocaron en apoyar a nuevas empresas. Como ejemplo está que la cartera de crédito de la banca, de acuerdo con Banxico, la banca comercial hacia el sector privado se contrajo 1.35%, es decir, aún con menores tasas de interés y aún siendo el principal instrumento macroeconómico que se está utilizando para fomentar la economía, no se logró apoyar a más empresarios desde el sector bancario, ¿no? De ahí la importancia de los intermediarios financieros no bancarios como las SOFOMS, que hoy en día son el principal medio de inclusión al sector financiero para las pymes. Se estima, fíjate, que el 60% de las pymes con actividad crediticia recibieron su primer crédito de una SOFOMS y aún así cerca del 40% de todos los empresarios ni siquiera saben lo que es una SOFOMS. Para mí es muy claro, otra vez, desde nuestra trinchera, el dilema entre el huevo y la gallina, ¿no? Sin historial crediticio es muy difícil que los bancos le presten a una empresa, pero si los bancos no le prestan, no es posible generar historial crediticio. De aquí la importancia de dar impulsos y facilidades adicionales a las SOFOMS, porque realmente han sido las SOFOMS quienes han marcado una diferencia en el crédito durante los últimos 10 o 15 años. Creo que es muy importante lo que mencionas, esta unión, ¿no? Entre la parte crediticia, entre la importancia de que ese crédito llegue a las pymes y del espacio de oportunidad que hay para que sea, en efecto, un motor de crecimiento para el país. Es correcto. Si no hacemos un frente común ante esta pandemia, va a ser muy difícil retomar el ritmo de crecimiento. Hoy las perspectivas económicas apuntan a que vamos a llegar a niveles de producción y producto interno bruto similares a las que teníamos antes de la pandemia hasta 2023, ¿no? Pero aún así es importantísimo dar este soporte y que realmente los empresarios puedan planear y puedan, como te lo decía hace ratito, salir de este bache en el que están derivado del coronavirus, ¿no? Y bueno, ahora sí que algunos otros temas a los que me parece muy importante darle seguimiento durante las próximas semanas es, número uno, la iniciativa de reforma de ley de la industria eléctrica, que, bueno, no solamente ha sido criticada por la iniciativa privada, sino que también ha habido mucho nerviosismo y hasta, ¿por qué no decirlo?, amenazas de represalias comerciales de algunos de nuestros socios más importantes como Estados Unidos y Canadá. También se han escuchado opiniones fuertes del Fondo Monetario Internacional mencionando, y yo coincido, que si se autoriza una reforma así, se va a ver afectada de manera automática tanto la confianza de los inversionistas institucionales como la inversión extranjera, ¿no? Y en segundo lugar, creo que también es importante dar seguimiento a la evolución de la llamada Ley Banxico, que al fin parece que las autoridades financieras y la banca se están empezando a poner de acuerdo. Ya el gobierno federal, por medio de Arturo Herrera, hizo ver que las pláticas van por el camino adecuado utilizando al Banco del Bienestar como principal herramienta, y dijo que los legisladores deberían sentirse orgullosos por detonar la reflexión. A mí esto me hace estar un poco más tranquilo que vamos avanzando en este sentido y que vamos a poder regular de una buena forma todas esas remesas que tanto le preocupan al gobierno federal como apoyo a nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos. Alejandro, nos has dado una muy interesante perspectiva sobre esta y sobre las siguientes semanas en términos económicos y financieros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de la segunda temporada de Análisis Viva. Gracias, Salvador. Hasta luego. Él es Alejandro Leaño, Chief Financial Officer de Exitus Capital, y a ustedes muchas gracias también. Nos escuchamos la próxima semana. Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. ¡Gracias!